Los dirigentes que tendrán a su cargo tomar las decisiones en el terreno de juego durante la serie final del torneo de béisbol otoño invernal que se inicia esta noche en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís tienen un interés en común que es ganar la corona pero dos historias muy diferentes 1 Félix Fermín de las águilas cibaeñas buscará sumar un logro más a su brillante carrera que lo tiene como el más ganador 5 el otro Luis Urueta de los gigantes del cibao está por tercera vez en el enfrentamiento definitivo espera poner el número a su casa y validar el dicho que reza que la tercera es la vencida la 11 de Fermín el veterano del dúo estará en su final número 11 9 de ellas con las águilas y baeñas y la otra precisamente con el combinado de los gigantes su marca es de 5-5 que se divide en récords de 5-4 con el equipo de Santiago y 0-1 con San Francisco de Macorís en total su foja en esta parte de la campaña es de 35 victorias y 34 derrotas sus triunfos han llegado en las temporadas 2000-2001 4-2 sobre los leones del escogido 2002-2003 4-0 contra los leones de nuevo 2004-2005 4-3 ante los tigres del ISEE 2006-2007 5-2 ante los tigres del ISEE y 2007-2008 5-3 versus el ISEE en esta última final contribuyó a que el equipo aguilucho se convirtiera en el primero a lograr 20 campeonatos aunque posteriormente los tigres empataron y luego sobrepasaron el combinado santiaguero en total de títulos obtenidos 22-21 de lograr la corona en esta ocasión los aguiluchos volverán a provocar un empate con los tigres del ISEE en cuanto a mayor cantidad de títulos ganados las caídas de Fermín en la serie final se han producido en las temporadas 2001-2002 4-3 frente a los tigres 2005-2006 5-2 2012 ante los tigres 2009-2010 5-4 con los gigantes contra el escogido 2011-2012 5-4 versus los leones y 2012-2013 5-0 también ante los leones conocido por su calma a la hora de revelar a los lanzadores y no apresurar sus decisiones Fermín ha estado envuelto en la mitad de las series finales en los pasados 20 torneos pero no estaba presente en una desde el 2013 y no levanta el trofeo de campeón desde el 2008 Fermín está en su tercera ola como manager de las águilas además de ese club y los gigantes 2009-2010 y 2010-2011 también ha dirigido los toros del este 2015 también ha estado en esa calidad en la liga mexicana de veterano y en la liga venezolana la tercera de Urueta en el lado contrario de la moneda el colombiano Urueta elegido como el dirigente del año tras conducir a los gigantes al primer lugar durante la serie regular ostenta una foja de seis triunfos y nueve derrotas en sus dos incursiones como principal dirigente de campo en la serie final la primera de ellas fue en la temporada 2017-2018 cuando comenzó en el cargo de los tigres del ISEI y cayó con parcial de 4-3 ante las águilas en la estación anterior inició como coax de tercera base sustituyó a Pedro López en el todos contra todos y condujo al equipo azul hasta la final instancia en la que fue superado con resultado de 5-3 por los toros del este como dato curioso en ambas derrotas de Urueta en la serie final el manager contrario ha sido Lino Rivera participó como asistente de manager de la campaña 2016-2017 cuando el equipo azul bajo las órdenes de Auro Vicente se impuso en las finales de 5-4 el máximo de nuevos partidos a los aguiluchos que comenzaron siendo dirigidos por Fermín pero terminaron en la srienda de Mani Acta quien también fungía como general como gerente general para la temporada de 2018-2019 Urueta asumió las riendas como el gerente general de los tigres luego de que Junior Novoa diera un paso al lado esto significa que Urueta ha estado en las últimas cinco campañas del béisbol otoño invernal cuatro con los tigres en diferentes funciones y ahora con los gigantes el técnico labora con los Diamond Bats de Arizona a nivel de grandes ligas con distintas funciones fue manager de Colombia en el clásico mundial de 2017 y ha sido entrevistado en par de oportunidades para asumir las riendas como manager de un equipo de béisbol de las ligas mayores datos interesantes más de una diferencia la mitad a pesar de no estar en una final desde 2013 y no ganar una corona desde 2008 Fermín ha estado en el puesto en la mitad de las últimas 20 series finales del torneo de béisbol local funciones Urueta de su lado está en su quinta temporada de liga y primera con los gigantes luego de ser asistente de manager gerente general y coach con los equipos con el equipo de los tigres del licei veamos qué pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!